Humano Derecho Radio Estación presenta No te muevas, no te vayas mi pana, porque ahora es que va a comenzar Chamoponte Pilas a través de Humano Derecho Radio Estación Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente que nos escucha a través de Humano Derecho Radio Estación, este programa Chamoponte Pilas que se transmite todos los martes y jueves a través de esta emisora que nos ha abierto los espacios, estamos tratando de saltar los bloqueos y la censura que nos ha impuesto el Estado venezolano y por eso nos estamos como buscando, buscando la forma, nosotros nos reinventamos a diario La semana pasada estuvo Adriana Pérez, la directora ejecutiva de esta organización Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, me estuvo haciendo la suplencia ya que estos cambios drásticos de clima me tienen un poco resfriado Pero bueno, aquí estamos, estamos nuevamente haciendo lo que nos gusta con la pasión de siempre, con el mismo empeño Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba-kdef, tanto en Twitter como en Instagram o pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico, ongkdef.gmail.com Nos estamos reinventando, estamos por allí planeando, creando cosas nuevas para poder presentarlas nuevamente Recuerden que somos una escuela de defensores de derechos humanos, de activistas de derechos humanos con una diferenciación allí entre activista y defensor Ya luego podremos hablar o dedicarle un programa a esta diferenciación en términos Y hablo de términos porque en este programa vamos a hablar también de cosas importantes Vamos a hablar de diferenciación en términos entre lo que es solicitar refugio, solicitar asilo En el mismo marco de lo que está ocurriendo en la frontera Perú con Chile Gracias a esta ola migratoria que hay de la cual los países de Latinoamérica, por ejemplo no están preparados o no están capacitados Una cifra o un dato bien clave, bien importante que estuve dando hace un tiempo fue que Venezuela en la época de la dictadura de Augusto Pinochet recibió a 80.000 chilenos Actualmente ya somos 288.000 venezolanos en Chile Y se pueden imaginar cuántas veces tenemos por allí de migrantes venezolanos Tengo una invitada especial y a mí me alegra muchísimo porque no saben lo difícil que es juntarse aquí en Chile o en el país donde se encuentra Juntarse con los amigos, con la gente que también les presiona los derechos humanos Por aquí tengo a Blanca Medina, mi querida amiga Blanca Esa es el tirzuliano Hola Blanca, bienvenida Gracias Carlos por esta invitación Me encanta acompañarte Me encantan los temas de derechos humanos y discutirlos con alguien que también ha trabajado y sentido lo mismo que yo en nuestro país y que ahora estamos lejos de nuestro país Y que podamos tocar los mismos temas y conversar al respecto Sobre todo en esta situación de las fronteras y los números de migrantes Importante destacar que los números de migrantes que tenemos son las cifras oficiales Si bien son las cifras oficiales, no necesariamente es la realidad Se supone que es una cifra mayor, pero es la cifra que tienen registradas los estados Es así, sí, es una de las cifras que se ha hecho pública recientemente Y bueno, gracias a ese trabajo que está haciendo el Departamento de Extranjería e Inmigración Aquí en Chile, es increíble Estamos conversando temprano de que las instituciones públicas aquí han colapsado Y eso es una realidad, no podemos ocultarlo Pero sobre esto y sobre muchas cosas más vamos a estar hablando en el programa de hoy Recuerden, esto es Chamo Ponte Pila, Chamos que hablan de derechos humanos Ya volvemos Blanca, vamos a un primer corte musical y enseguida estamos de regreso Cuando empiezas a bailar, te gustó, te gustó Y lo notas en tu mirar, te gustó, te gustó Sonrando esta canción y yo viéndote Y si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar Me asusto, me asusto Y yo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Sin ti no existe la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar, estás ansiosa, lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Déjate llevar, estás ansiosa, lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Y yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar Me asusto, me asusto Y yo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas y como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que te dan tus besos, que mis labios llaman Empezó en deseo, terminó en realidad Y ahora vente, y es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar, que te abone el ambiente Sígueme el plan, que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez G-Bobby Man Sayu, baby G-Bobby Man Alendo, I need Sky Rompiendo Cuando empiezas a bailar Y aquí no te vas y te vas de sonmigo Y aquí no te vas y te vas es conmigo Y aquí no te vas y te vas es conmigo Y aquí no te vas y te vas es conmigo Cuando empiezas a bailar Estábamos escuchando música Chamos Ponte Pila Chamos que hablan de derechos humanos A través de Humano Derecho Radio Estación En esta oportunidad que me reúno Que me reencuentro con Blanca Con esa defensora de derechos humanos Que me vio también crecer Porque hicimos mucho trabajo en el Zulia Recuerdo cuando estuvimos formando defensores de derechos humanos Hablando, recuerdo de qué era De Agenda Urgente de Derechos Humanos Agenda Urgente Ese proyecto que llevó El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Provea y Cepas Eran tres organizaciones Tres organizaciones que estaban llevando ese proyecto Y allí estuve Conocí ¿Cuál? ¿Dónde era? El Ah, y aquí en el Lago Maracaibo Era ¿Cómo se llamaba? El ¿Era un club marítimo? El Club Nauti El Club Nauti de Maracaibo Eso jamás se me hable Unos buenos pequeños que venden allí Bueno, esas son las experiencias que tienen los activistas Y los defensores de derechos humanos Cuando se dedican a esto propiamente Cuando recorremos las regiones Recorremos los estados Conocemos a tanta gente que se apasiona Blanca Yo recuerdo que desde que te conocí Tu pasión siempre ha sido el tema de derechos humanos ¿En qué momento descubriste esto de ser defensora de derechos humanos? ¿Y cuál ha sido el área que más te gusta? Mira, yo descubrí el área de derechos humanos A través de la Universidad Internacional de Venezuela Tengo aproximadamente 10 Un poco más de años de activismo Junto a la Universidad Internacional de Venezuela Hasta que salí de Venezuela Estuve con ellos De verdad que Mi escuela De derechos humanos Ha sido a través de la Universidad Internacional Me formé como activista de derechos humanos Trabajé en diversas áreas Me apasiona en las áreas de derechos de los pueblos indígenas Que fue un área fuerte para mí Además soy una feminista Me encanta hablar sobre los derechos de las mujeres Dios mío, mira que aquí en Chile las feministas son rudas Sí, son fuertes Pero las feministas rudas fueron las que nos dieron el derecho al voto ¿Sabes? Eso es un buen dato Eso es importante Las feministas que nos dieron el derecho al voto Fueron las que tiraron piedras En Inglaterra Y en fin Son temas de derechos humanos que me apasionan Y que teniendo yo otra profesión Siendo publicista Trabajando en el área de publicidad Yo me integré al Comotí Al Ministerio Internacional de Venezuela Crecí con ellos Conocí todo lo que Me sensibilicé acerca de los derechos humanos Y eso me llevó pues a seguir ese camino Que hoy en día para mí es vital No es solo una pasión Es un sentido de justicia Que es lo que tenemos las personas Que trabajamos con los derechos humanos El sentido de justicia Y formarte Llega un momento en que te formas No solo pasas a ser de activista A defensor Es eso Llega un momento en que Sigue siendo activista No dejas de serlo Pero llega un momento en que pasas a ser Defensor de derechos humanos Y es importante Dar este paso Para quienes somos activistas En algún momento No dejamos de serlo Y cuando te conviertes en defensor Ya sabes que Es justicia o es justicia Y así tarde De 10 años Decía Fernando Garretón Un defensor de derechos humanos Durante la dictadura chilena Estuvo en Venezuela Decía que la carrera De los derechos humanos No es La carrera de derechos humanos No es una carrera De 100 metros Es una maratón Un maratón Es decir Es más largo Sí No es algo que va a pasar Ni en un año Ni en dos Puede durar mucho ¿Ok? Y no te puedes desilusionar Ni decepcionar Tienes que seguir Luchando por esa justicia Así tarde Puede tardar muchos años Y tienes que seguir Defendiendo los derechos humanos Sin decepcionarte De que no has podido Obtener la justicia La justicia puede tardar Pero va a llegar Es así Llega un momento En que la justicia La justicia siempre llega Pero debemos tener Esa capacidad De poder Seguir generando incidencias Seguir generando alianzas Seguir trabajando a diario Tienes ya un año Fuera Sí De Venezuela Aquí en Chile Yo también tengo ya Ya un año Igual que tú también crecí En una organización Crecí en CEPAS Fue la primera organización En la que hice vida Como activista y defensor De derechos humanos Esta organización Que es mi casa Y que luego me dio Me cedió el paso Para generar Nuevos emprendimientos Generar nuevas Nuevas estrategias Desde otro Desde otro suelo Desde otro Desde otro piso Y eso no es un secreto Para nadie Esa es la realidad Así como te formaste Y creciste en la Amnistía Internacional Yo crezco En CEPAS Pero ahora En esta misma tónica De derechos humanos Que siempre perseguimos La defensa De la dignidad humana Siempre andamos En búsqueda De la justicia Recuerdo yo Que la última reunión Que yo tuve Con el secretario ejecutivo De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Me decía Que quizás Mi trabajo Por la justicia Y la dignidad humana Lo iban a ver Posiblemente Mis nietos Y que aún así El trabajo Defensor de derechos humanos Tenía que ser Hasta que nuestro aliento Empañar a la laminilla De cristal Metafóricamente Es como que Nuestro trabajo Como defensores de derechos humanos Hasta que nos muramos Punto No hay escapatoria Y lo que yo siempre he dicho En todas las plataformas En todas las palestras Es que Esto de ser defensores de derechos humanos Es un estilo de vida Que uno elige Ahora Que vamos Buscando la justicia Que vamos Defendiendo la dignidad humana Y que eres del Zulia Uno de los De los estados Más golpeados En la zona Lamentablemente En Venezuela ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a tu estado? A tu región A tu gente ¿Qué sientes Desde aquí Desde Chile Por tu estado Por tu región? Mira Es algo bastante difícil Lo principal es Que cuando yo me vine Ya en Zulia Estaba Algo desierto Llegó un momento Que me impactó muchísimo Como saben Los zulianos somos Bullangueros Como decimos nosotros Somos un espíritu Alegre Chistoso Tú ibas al centro De Maracaibo Y escuchabas Bullas Gritos Y Cuando fui al centro De Maracaibo En enero del año pasado Yo fui al centro Y el centro Parecía como visitar Un cementerio Un silencio Mi ciudad Era un silencio Nada normal Porque tú En Maracaibo Tú escuchas Donde llegamos Los zulianos Somos escandalosos Somos habladores Somos contadores De chistes Y Maracaibo No se escuchaba ruido Y sobre todo En el centro De Maracaibo Que es la zona Más popular El corazón De Maracaibo Ir al centro Y escuchar silencio Fue terrible Fue darte impacto Para mí Porque decía Este no es el centro De Maracaibo Esto no es Yo escucho Bullas Y era silencio Era todo triste Mi ciudad Estaba triste Estaba Realmente Silenciosa Apagada Tú te mirabas Y sucede Actualmente Te miras A los ojos Con otra persona Y se dicen Muchas cosas De tristeza Lo ves Lo ves en los ojos De las otras personas Cuando vas a cualquier lado Entonces Enfrentarte A esas miradas Es duro Es duro Es muy duro Y te dice mucho El silencio Dice mucho Llegando aquí Como un migrante más Llegando a Santiago Como un migrante más Me impresiona mucho Que la mayor parte De los migrantes Que hay en Chile Son sulianos Como tú sabes Aquí hay sulianos En todas partes Los consigues Se encuentran O por ahí Nos están llamando Yo creo que es Nelson Que definitivamente Me importa Vamos a colgarle la llamada Por ahí El programa pasado Hubo un perrito También participando De nuestro programa Pero qué tal Por aquí participó Nelson Entonces Estamos hablando De el Zulia De que es una De las regiones Más golpeadas Sí Entonces El exo suliano Ya se veía Antes de yo venir El exo Obviamente Por el colapso De la ciudad Y llegar aquí Y conseguir Mucho suliano Dice Oh Mi gente Se trasladó Y no solo Se trasladó Sino que tienes Que desculturizarte Un poco Como sabes Santiago Es una ciudad Bastante ordenada Con muchas reglas Mucha normativa Y pues el suliano Que se escucha En todas partes Sin embargo Aún reconoce A un suliano Logra reconocer A un suliano Acá Pero no es El mismo ruido No es El mismo Contadera De chistes No es Igual Pasa mucho Y nos pasó Mucho suliano Cuando hubo El apagón De varios días Nosotros No estábamos En Santiago Físicamente Estábamos aquí Porque muchos Nos comunicamos Estábamos en Santiago Pero estábamos Viviendo el apagón Totalmente Con nuestra familia Lo estábamos Sufriendo Y padeciendo Es decir Estuvimos Incomunicados No sabíamos Nada Ni qué estaban Pasando Ni qué Estaban comiendo Hasta que lograron Cargar un teléfono Y esa situación La vivimos Igual Desde acá Es decir Nosotros acá Tenemos agua Tenemos electricidad Pero el sentimiento Era como si Estuviéramos En nuestras casas Era lo mismo Porque estaban Los nuestros Viviendo eso Entonces Es una razón Más Para nosotros Visibilizar un poco La situación Que están pasando Nuestras familias Y nuestra gente Y todos Nuestros Nacionales Allá en Venezuela Y un poco De lo que están Saliendo de allá Los que están Saliendo de allá ¿Por qué están Saliendo de allá? Es tan grave Es tan importante Hacerlo entender También En donde estamos Ahora ¿Por qué salen? ¿Por qué Los venezolanos Deben Deben ser acogidos Que en otros países Y verlos diferentes? Yo llegué aquí Y los venezolanos No se veían Tan No los veían Tan Tan Sufridos Ni que tuvieran Una condición más De hecho En Santiago Se sensibilizaba mucho La situación Del haitiano Pues había Un poco De De discriminación Facial Vamos a decirlo así Y estaba Santiago Muy sensibilizado La comunidad De Santiago Santiago Con La comunidad Histiana Ciertamente Por la discriminación Que es algo fuerte Y Eso Invisibilizaba Un poco La situación Del venezolano Ciertamente Apoyo Toda la situación Que pasan Nuestros hermanos Haitianos Pero Siendo que Una manera De visibilizar Lo que están Padeciendo Los venezolanos Y Por aquello De que nosotros Los venezolanos Somos resilientes Y nos vemos Siempre Fuertes Y alegres Dentro de Todo lo que Estamos viviendo Porque Sería lo que No podemos Negar Es el espíritu Que tenemos Nosotros De residencia Fuerte Nos mantenemos Sólidos O sea Y tratamos No nos veíamos Tan afectados Entonces Un poco Se ha venido En el último año Desde el día Que yo llegué Desde los meses Primeros meses Que yo llegué Hasta ahora Se ha podido Sensibilizar O sea Se ha sensibilizado Más La comunidad Hemos visto Entonces Que la comunidad Chilena Vista De la sociedad Civil Ha sido Sensibilizada Con alguno De los temas En la próxima Parte Vamos a estar Conversando Sobre la realidad Que está pasando También en la frontera Muchas personas Lo están comentando Desde allá Desde Venezuela Nosotros podemos Comentarlo Desde aquí Que estamos Viviéndolo Del día a día Vamos a una Pausa musical Enseguida Volvemos Para hablar Sobre este tema Fronterizo Venezolanos En Perú En la frontera Perú con Chile Que desean Ingresar Aquí a Chile Realmente Para buscar Una estabilidad Económica Social Cultural Un poco más estable En la situación Que se está viviendo En Venezuela Ya volvemos Ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Estamos de vuelta en chamo, ponte pilas Chamos que hablan de derechos humanos Creo que es bastante y tenía tiempo que no me hacía falta tiempo Así como para seguir extendiendo los temas Pero igualito, aprovechamos al máximo nuestro programa Este tiempo que nos da un humano derecho a radioestación Quedamos en el blog anterior que íbamos a conversar Sobre lo que es la situación en las fronteras Chile-Perú Para los migrantes venezolanos Una grave situación que se está suscitando Que se está ocurriendo Que se está dando gracias a algunos controles migratorios Que está colocando Antes teníamos que no existía esa visa de turismo Ahora sí existe Ahora hay que sacar una visa de turismo en el consulado de Chile en Caracas O si no la visa de responsabilidad democrática Pero tiene ciertas características y ciertos documentos Que a veces es imposible sacarlos en Venezuela Por ejemplo, antecedentes penales apostillados ¿Cuántos meses no tardas tú para obtener antecedentes penales? Pese a que ya el sistema lo han digitalizado Pero igual es difícil Ahora el tema es ¿Cómo lo vemos nosotros desde aquí? ¿Cómo lo ve Blanca Medina? Que realmente está sensibilizada con esos temas Y si la comunidad venezolana en Chile es la más alta de migrantes Del índice general de migrantes en Chile A la comunidad más alta de venezolanos Pero que de esa comunidad de venezolanos más alta Un alto porcentaje también es del Estado Zulia Eso no es un secreto para nadie Yo a veces me siento en la Plaza de la República ¿No? Pero ¿Cómo lo vemos Blanca? ¿Cómo lo ves tú esa situación de los migrantes venezolanos en Chile? Sabiendo que lo que está ocurriendo en la frontera Primero hablando de la frontera Ya hoy 29 de junio Lo que es la frontera Chile-Perú Ya está la situación aparentemente Ya los migrantes han logrado Los que tenían los documentos Que estaban pidiendo las autoridades Ya han logrado entrar Poco a poco muchos han pasado a refugios Sin embargo Hasta donde tenía conocimiento Algunos migraron a la frontera de Bolivia con Chile O sea, la situación de la frontera de Chacayuta Pasó a la frontera de Bolivia con Chile No he tenido información Si ya lograron Solucionar la de Bolivia Creo que el gobierno boliviano También les iba a ayudar a tramitar las visas Todavía hay información por verificar La de la frontera con Bolivia ¿Cómo está eso? Pero aparentemente Ya la situación de Chile con Perú Se está resolviendo Pasaron muchos días Es terrible ver a la gente durmiendo En el desierto En el frío Los niños Los adultos Todos Aunque la gente se portó muy bien Les llevaron abrigo Les llevaron alimentos Llevaron insumos Gente también Que es de la sociedad civil chilena Asistió a la frontera Chilena Peruana Las personas Espontáneamente Les llevaron alimentos Abrigos De verdad Que la gente Se portó muy bien Con ellos Pese a que A estas repentinas Nuevas pautas Del Estado chileno Para el ingreso De los venezolanos Blanca Disculpa que te interrumpa Se recogió Una cierta cantidad De ayuda humanitaria Por parte de Vamos a decirlo así Vamos a utilizar El mismo nombre Que ellos utilizan La representante diplomática De Juan Guaidó Aquí en Chile Y recientemente Lo hizo público A través de sus redes sociales Que la ayuda humanitaria Que se recogió Para los venezolanos Fue llevada Hasta la frontera ¿Qué opinas tú de eso? Mira Según tenía conocimiento Ellos iban a enviar Esa ayuda No he podido verificar Si la ayuda Llegó realmente Estuve muy pendiente De todos ellos Pero sí sé Que les llegó Ayuda De diferentes De personas Que humanitariamente Brindaron su apoyo Tanto de Chile Como de Perú Personas Espontáneas Que no corresponden Cualquier Personas No corresponden A ningún ente A ningún ente A ninguna institución Un ente Que se sensibilizó Como también Estuvieron ayudando Organizaciones De la sociedad Sí Como también Fueron Algunas personas Venezolanas Ok Pero ya En los últimos días Cuando ya Estaba todo A punto de solucionarse Dentro de la frontera De Chile Con Perú No te puedo decir Mucho acerca De la ayuda humanitaria Que prestó La representante De Guaidó Porque Si vi Que lo colocó En sus redes sociales No se verificó Si la ayuda llegó O no llegó No he podido verificar Esa información Porque no he visto Ninguna otra publicación Ninguna parte De que la ayuda Ya ha llegado Ahora Lo que sí Pienso Y déjame Atajarte un momento Es que Dentro de Chile Se ve Se ve como que Tienen Que los Venezolanas Personas Tienen que ver Los recaudos Y todo Lo que está pidiendo El Estado Chileno Como Algo que se Tiene que hacer Pero Hay que ver Que nosotros No somos Migrantes Como tal Nosotros no Vinimos de paseo Nosotros fuimos Obligados Prácticamente A salir De nuestro país Porque no nos Sentíamos seguros Porque no teníamos Los servicios Adecuados Para vivir O la alimentación O el medicamento Nosotros no somos Unos migrantes No somos Unos migrantes Más que vinimos Porque necesitábamos Otro trabajo Porque queríamos Vivir en otro país Nosotros salimos Porque teníamos Que salir Fíjate Como está En las ciudades La ciudad de Maracaibo Como se sobrevive En Maracaibo O en cualquier Otra región De Venezuela O sea Ver un poco Sensibilizar un poco A los chilenos De acuerdo Con que los estados Tienen toda su Su potestad Para establecer Sus leyes Siento que Debió hacer Anunciar un lapso Estas leyes Estaban esperando Vamos a hablar Un poco más de eso En el próximo bloque Creo yo Que vamos a ir ahora Ahondando En algunos temas Específicos En el tema De requisitos Por lo menos Ya que los conocemos Bastante Porque estamos En esos trámites Pero vamos a hablar En el próximo bloque Sobre esos requisitos Y sobre esas cosas Que el gobierno pide Ok Ya volvemos Con más ¡Gracias! 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 ¿Qué crees tú Que el gobierno cree sobre esto? Primero y principal Quiero comentarte algo Que nosotros no estábamos esperando este cambio Puesto que hay una nueva ley de migración en Chile Que está en el Senado Que ya se discutió una primera instancia en enero Y está a punto de aprobarse Entre finales de julio y agosto En la Cámara del Senado La nueva ley de migración La ley de migración de Chile data de 1975 Muy vieja Es muy vieja Y ellos ya venían trabajando en esta ley Y estas restricciones se estaban esperando en la nueva ley El gobierno lo adelantó por alguna crisis Chile no estaba preparado para recibir tantos migrantes En las instituciones chilenas Entiendo que no tenían conocimiento de la cantidad de migrantes No lo estaban registrando antes de 2018 Y en 2018 cuando se daban cuenta de la cantidad de migrantes que había Reaccionamos primero con la visa democrática Esto restringe un poco a que no se viene ilegalmente Y luego se empieza a trabajar en la nueva ley de migración Estos requisitos que tú acabas de mencionar Es posible que cuando la nueva ley de migración Entre en vigencia Cambia totalmente De hecho En la nueva ley de migración Se estipula que ya como turista no puedes cambiar Ya Esa es una de las cosas que están diciendo actualmente Y creo que la representante diplomática de Juan Guaidó en Chile También lo ha hecho muy notorio Con mucho hincapié en las redes sociales El tema de que ingresas como turista y puedes cambiar el estatus migrator Mientras no hayan sancionado la nueva ley Pero la nueva ley estipula que no puedes cambiar O sea que tienen un mes o dos máximos Para ingresar con esa visa Para ingresar con esta visa que actualmente es de turismo Porque luego que sancionen la nueva ley No te va a permitir cambiar de turista A residente temporal La nueva ley no lo pone nitrico La situación fronteriza con este montón de personas que hubo De venezolanos que hubo en la frontera Fue bien controversial Porque fíjate que decía Bueno los documentos de identificación Pasaporte No tengo pasaporte Bueno pero también hay que tener en consideración Que el estado El estado chileno también ha flexibilizado Colocando algunas medidas diciendo Bueno voy a aceptar pasaportes vencidos Que hayan sido emitidos a partir de 2013 Eso también hay que considerarlo como una medida de flexibilización O sea porque tampoco es que todo está mal Y lo otro también es que Ha tenido ciertas medidas de flexibilización Pero viene la otra parte Porque nosotros los venezolanos Si bien es cierto no somos cualquier tipo de emigrantes Tampoco tenemos la costumbre o la cultura De siempre tener nuestra documentación al día Había situaciones en la frontera Donde los funcionarios de extranjería Que prestaron la colaboración Y esto también hay que decirlo Para trasladar en autobuses En micro como les quieran llamar Trasladarlo desde la frontera Hasta el consulado de Chile en Perú Entonces eso también es una forma de poder ayudar Poder aportar Porque como digo no todo es malo Ahora el hecho de pedir la documentación De decir bueno su documentación de identidad No tengo pasaporte Cédula de identidad No tengo cédula Bueno vienen acompañados con menores de edad La partida de nacimiento del menor de edad No la tengo Entonces si bien es cierto No somos cualquier tipo de emigrante Y yo me voy a ir del país Tengo que tener algún tipo de documento de identidad Del menor de edad que me llevo conmigo No todo el mundo en Venezuela Tiene ese nivel de conocimiento Con qué documento había salido La gente está saliendo desesperada Desde todos los desesperados sociales de Venezuela No todo el mundo lo sabe Muchos creen que con la carta andina Muchos creen que pueden pasar a cualquier país Y no es así La información para migrar No la tienen completamente Y creo que es un trabajo por hacer Y por mantener campañas De con qué documentos pueden ingresar a cualquier país Porque están saliendo sin nada Están saliendo desesperados Desesperados en la situación Y creen cualquier cuento Mira a mí me escribieron Hace dos semanas de Maracaibo Que si era verdad Que la CNUR le estaba consiguiendo trabajo a la gente Para llevarla no sé dónde Y le estaban tramitando Las visas y todo Y yo Esa información no está en ninguna parte Ojo Pero entre la gente La desinformación nos lleva a los rumores Y la gente rumorea esas cosas Dentro de las ciudades En Venezuela y en las regiones Sobre todo Entonces tienen el desconocimiento De verdad ¿Cómo pueden salir? Están desesperados por salir Y cualquier cosa que escuchen Ellos la van a querer Y así salen Es así Entonces Frente a toda esta situación De lo que está ocurriendo ¿Ok? Invita este cúmulo de violaciones De derechos humanos Y que últimamente El target es eso El tema migratorio Migratorio En el próximo bloque Porque ya llevamos siete minutos También hablando Vamos a conversar sobre Ese trabajo en alianza Con nuestras escuelas Y nuestras casas Que están en Venezuela Nuestras organizaciones Que están en Venezuela Que nos escuchan A través de Humanos Derechos Radioestación Que el movimiento Defensores de Derechos Humanos Que todavía está trabajando Arduamente en Venezuela ¿Cómo hacer? Para también mantenerse O ¿Cómo hacemos nosotros Para mantenernos Conectados con ellos? ¿No? En este proceso De trabajo En pro de los derechos humanos Visto que también Tenemos limitaciones Porque trabajamos Tratamos de generar Somos unos migrantes más Somos unos migrantes más Que nos dedicamos Dedicamos nuestros fin de semana A esto A tratar de hacer incidencia Entonces Tratar de pasar la clave ¿No? Miren, estamos afuera Pero también queremos trabajar Por los derechos humanos Eso lo vamos a hablar En el próximo bloque Ya volvemos Al fin de semana Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra esta Los amigos huieron un estado Que hoy de farras se van Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despegue la maleta Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu culpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te Mami, why you look? Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en el cuarto pero no pagas la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gan Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Te ríe a rondo La verdadera vuelta Oíste baby Panamá En Puerto Rico Dímelo flow Stop that shit Oye baby Dile el noviacito a tu hijo Caler de la verdadera vuelta Ya casi casi estamos por terminar El programa de hoy Recuerden martes y jueves A través de Humano Derecho Radio Estación También disponible a través De las plataformas digitales De SoundCloud Spotify Y otras plataformas Que por allí estaremos Entonces haciendo público Y visible Decíamos Estamos conversando Durante todo este programa Sobre activismo Sobre defensa de derechos humanos Sobre la situación De los venezolanos En la frontera De Chile con Perú Sobre los migrantes Que no somos cualquier tipo De migrantes Y que nosotros también Como defensores de derechos humanos También somos migrantes Que por determinadas situaciones También tuvimos que salir De nuestro país Pero que teníamos O tenemos Un nivel Un nivel cultural Un nivel de documentación Un nivel de De orden totalmente distinto Porque así hemos crecido ¿No? Así hemos crecido Con ese tipo de educación Ahora Lo cierto es que No nos podemos desconectar De nuestras casas De nuestras organizaciones De nuestra gente Que siempre está allí Con nosotros Y con quienes Estuvimos trabajando Durante años Lo conversábamos Cuando llegabas Te conversabas Sobre que Nuestro tiempo Es súper limitado Que trabajamos Muchísimo No nos quejamos Por eso Porque bueno Que tanto Se hace con alegría Se hace con emoción Lo que hacemos Con una sonrisa en la cara Aunque nos estemos Muriendo por dentro Eso sí Pero Tenemos O buscamos Los espacios Para conectarnos ¿Cuál crees tú Que puede ser el mensaje A las organizaciones Que están en Venezuela Al movimiento Defensores de derechos humanos Que está en Venezuela Pero que Nos hemos convertido En defensores De derechos humanos Del mundo Por ahí Alguien decía Los venezolanos Del mundo Porque habemos tantos Afuera Creo que somos 4 o 5 millones Algo así Leía Leía recientemente Fuera de Venezuela Y dentro de esos Millones de venezolanos Por el mundo También estamos Los defensores De derechos humanos Daniela Creo que también Daniela Guerra Creo que también Está fuera del país Muchísimos Estamos fuera del país Inclusive Aquí en Chile Hay muchos Hasta Carlos Carrasco Hay muchos Muchos ¿Cuál crees tú Que es el mensaje De las organizaciones En Venezuela De aquí para allá De allá para acá Para estar siempre Enlazados Para estar siempre Comunicados Hiciste actualmente Una actividad Para hacer mesas De trabajo O sea Cuéntanos Sobre esa experiencia Estuviste también Un festival El festival de origen Que hizo vibrar El Pánqueo Higgins Aquí en Chile Donde Viste Cualquier cantidad De organizaciones La sociedad civil De inmigrantes La comunidad exágenera Pero Aquí Desde aquí ¿Qué podemos hacer nosotros Para seguir defendiendo Derechos humanos Para Yo por lo menos Me lo tatué El tema de dignidad humana Me lo tatué En una costilla Pero ¿Qué podemos hacer Para mantener vivo Ese espíritu Que nos alienta A nosotros a diario? Lo primero Es estar conectados Queremos estar Siempre conectados No desconectarnos Ni de La realidad venezolana Ni la realidad migratoria Hace poco Con Redacta Internacional Hicimos unas mesas De debate Y muy importante Nos estamos enlazando Con organizaciones De la sociedad civil chilena Creo que es un punto Un punto Muy importante Conectarnos Con las organizaciones De la sociedad civil Que pueden Hacer un trabajo Jurídico Dentro del país Para poder ayudar A las personas Que están entrando Y que puedan Defender Jurídicamente Los derechos Dentro del país De acogida Eso es muy importante Y En cuanto A la documentación De quién sale De Venezuela Yo creo Que debemos Ver bien Cuántos entran Quiénes llegan Y qué pasa Con los que no logran Ingresar Quiénes salieron de allá Cuántos salieron de allá Sé que es un número Que en Venezuela La sociedad no se puede manejar Pues el número Del éxodo Lo maneja el Estado Generalmente Pero Sí trabajar Con los otros Gobiernos Para saber Cuántos venezolanos Están pasando La frontera Y creo que Las organizaciones De la sociedad civil Venezolana Pueden crear Estas redes Manteniendonos Todos conectados Yo le decía Hace poco A una persona De una organización Civil chilena Es que me importa mucho Qué pasa Con el que no puede entrar A dónde va Qué pasó Sobrevivió Se fue a Perú Se fue a Ecuador Volvió a Colombia Volvió a Venezuela Qué pasó con él Qué le pasó en el camino Porque Por eso Es que debemos Estar conectados Con las organizaciones En todos los países De la ruta De migración De los venezolanos Este Migración Éxodo Yo te decía Más temprano Que nosotros No somos migrantes No somos O sea Un migrante Y un solicitante De refugio Es diferente Yo creo que Más bien Somos solicitantes De refugio Candidatos De refugiados Porque Nosotros Nos salimos Voluntariamente Es así No salimos Voluntariamente No salimos Porque queríamos Salimos Porque No nos quedaba Otra opción No nos quedaba Otra opción Y no podíamos Sobrevivir Ahora Con esta Estas redes Como lo hizo Redacte Internacional Que con ellos Fue que hicimos La actividad En ese trabajo Es importante Activar estas redes Internacionales De los venezolanos Es importantísimo Porque nosotros Que estamos Lejos del país No podemos Desconectarnos Pero saber Que cada vez Van a salir Más Y cada vez Más países Pueden cerrar Las puertas En seis meses No tenemos No tenemos No tenemos más herramientas Ahora viene La segunda parte De que es Es desde afuera Que tenemos que estar Comunicados Tenemos que agrupar A los venezolanos Acercarnos a la gente Y dejar De lado Esa estigmatización Y esa satanización Hacia los gobiernos De los países Más bien Tenemos que acercarnos A los gobiernos De los países Para poder Generar alianzas Para poder Generar incidencia Para poder Hacer incidencia Para la flexibilización De todos estos trámites Creo que Muchísimos temas Pudiese quedar Para hablar Para conversar En el pintero muchísimo Muy largo Vamos a tener Por allí Más espacio Yo creo que Deberíamos crear Un programa Y por aquí Vamos a hacerle El llamado A humano derecho La voz La voz del migrante Pudiésemos llamarlo Por allí Pero Se nos acaba el tiempo Ya estamos Lamentablemente Hay mucho Que contar Que decir La gente Aquí ha llegado A refugios Hay que contarlo Que no porque Se ven a Chile Que es tan lejos El último país Del polo sur Sean personas Que vengan Con poder adquisitivo No Llegan sin nada Y llegan a refugios Aquí hay un refugio Que tiene Más de 70 70 venezolanos O sea Todo eso hay que contarlo Pero poco a poco Tendremos Lo vamos a ir contando Vamos a tener Otros espacios Bueno lamentablemente Ya llegamos a su fin Vamos a esperar En otra nueva edición Nos vamos a encontrar Nuevamente con Blanca Para poder seguir Conversando Sobre este tema Gracias por tu invitación Y por compartir Conmigo este día Me encantó verte Compartir contigo Por ahí Por ahí me comió Unos buenos patacones De una buena Zuliana Debo hacer el énfasis De que mi abuela Era Zuliana De Santa Bárbara Pero bueno Me sentí en casa Gracias Blanca Siempre por abrir Por abrir la puerta Y por tu simpatía Y por tus ganas Siempre de apostar A la dignidad humana Bueno y a ustedes Nos despedimos De esta edición De Chamo Ponte Pilas Chamos que hablan De Derechos Humanos Si supiera que soy yo contigo Peina récord Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta Con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el dolor de sus ojos Su pelo Su cara es suave Mujer lo tiene todo Como no desearla Es el color de sus ojos Su pelo Su cara es suave Mujer lo tiene todo Como no desearla No sabes cómo te pienso Pienso, pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder Todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi primo calliaco Le encontré melodía Te diré mi secreto Pa' cambiar el libreto Porque te quiero amar a tiempo completo Loco, loco enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres? ¿O me amas? Eh Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes Que me amas Es el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no desearla Es el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Baby déjate llevar W Erízame los pelos Dale caramelo El tiburote esperando que muertas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tigre W a cumplir tu fantasía Se sueño y te imagino en mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucho lo que te digo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mi es un castigo Ver que no se de cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quien las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer Lo tiene todo Como no Desearla Como no Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer Lo tiene todo Como no Desearla Desearla Yeah Yeah Desearla 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 Desearla